¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo mi completo revisado durante un mes de uso que he tenido con el Xperia M4 Aqua Siguiendo con la línea de Xperia que vemos que tiene unas líneas muy continuistas que he tenido con el Xperia Z, Z5 que está actualmente La verdad es un diseño muy llamativo, muy bonito en este acabado negro que yo tengo La verdad me siento muy bien con este dispositivo, con el color, con el diseño, con todo lo que me brinda Eso es una experiencia muy grata Continuando con el uso que yo le he dado durante este mes, me ha dado un rendimiento satisfactorio Como pueden ver no para juegos pesados, solamente juegos casuales, pues los vas a correr sin ningún problema Dependiendo para que ocupes tu teléfono Este teléfono tiene un procesador Snapdragon 615 que corre a 1.46 GHz o 1.4 o 1.5 como lo quieras llamar tú El cual les he realizado varias pruebas y como ustedes pueden ver todo el contenido que tienen CPU Z Para que ustedes puedan verificar por sí mismos que es lo que contiene este teléfono Para este teléfono yo lo he usado un mes y lo he usado mayormente en uso personal Ustedes van a ver las pruebas que les he hecho en Givench, en Benchmark Aquí tiene un resultado de 587 y 1995 en el multicore He hecho las pruebas de Givench también, el cual me han arrojado un score dentro de lo permitido para la gama media actualmente en lo que va del año Tenemos un score de 28413 y pues tiene una cámara de 13 megapíxeles que el cual les brindaré un video más detallado a futuro Este teléfono lo he usado solamente para redes sociales, cuestiones multimedia solamente video y películas en Netflix El cual pues el streaming siempre ha sido muy bueno Mayormente lo he usado para redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp Todas estas aplicaciones han sido de uso rudo El cual también les puedo dar una experiencia sobre la batería Después de una semana de uso no lo usé tanto en mis vacaciones Pero estos días sí lo he usado bastante en redes sociales y de algo parecido Con juegos no tan demandantes pero sí lo he usado La batería si lo mantienes a un brillo moderado te dura Si lo subes al brillo máximo es muy probable que solamente te dure el día completo Estas pruebas que yo he realizado durante este mes de experiencia de uso Veo que es muy cómodo para utilizarlo en tus manos, escribir Uso otros teclados pero sin embargo a la mano te queda muy bien Otra cosa que también les quiero dejar en claro es que este dispositivo no es para todas las personas Que busquen un gama media potente ya que este no lo es Para juegos no lo es, solamente es para redes sociales Es un teléfono completo que te abarca todos los puntos Pero sin dañar la experiencia que tú esperas tener Entonces amigos esta ha sido mi experiencia de uso Después de un mes yo he sido y he comprobado que este teléfono te lo recomiendo Espero que te haya gustado este video, nos vemos en la próxima, bye